... ¿Desde cuándo es catalán? ¿Cuándo le hizo usted ser catalán? Bueno, yo he elegido ser catalán en el año 71 ¿Y cuando mira para atrás arrepiente? No, en absoluto, estoy muy satisfecho ¿Ha valido la pena? Porque ha valido la pena en todo Inclusive en los agravios que en algún momento uno tiene Por razón de la incomprensión De los incomprensibles ¿Y por qué vino a Cataluña? ¿Por qué eligió Barcelona en vez de elegir cualquier otro lugar de España? Pues como elige un marroquí venir a España ahora Porque las condiciones y las situaciones que había en aquel momento Pues eran las que me impulsaron a venir aquí Pero sobre todo además con una situación agravada Y era la de que era excesivamente incómodo para algunas personalidades de aquella zona Y por lo tanto la vida imposible se te la pueden hacer cuando dominan En una dictadura se dominan los procesos de todo tipo Yo le he conocido a usted luchando en favor de los más desprotegidos La gente que, en fin, los que menos podían, los más desprotegidos Han pasado muchísimos años Ahora hay también mucha gente desprotegida de todo Pero no sé dónde están los casquetes de ahora No lo sé, yo supongo que a algunos habrá Lo que ocurre es que les puede pasar lo mismo Que me pasaba a mí al principio De, llamémosle, de poner en práctica las teorías Los seres humanos solemos tener teorías Que la única forma de construirlas y de ponerlas en la realidad Es el tiempo Y ese tiempo además te lo has de ganar a pulso Para crear fidelidades, para crear lealtades Confianza y evidentemente ser capaz Como siempre he dicho, de predicar y dar trigo Porque de esa manera, evidentemente, tú eres capaz de fortalecer y potenciar Por mil todo aquello que te propones Por lo tanto, yo creo que debe de haberlos Y algunos hay Porque lo que nosotros O lo que yo haya podido hacer No lo he hecho solo Y por lo tanto, alguna escuela Se ha creado Y alguna dinámica De relación ideológica también Y en ese caso No podemos decir Que no exista Lo que pueden existir es Que están excesivamente concentrados En algún punto Al menos los que tienen la idea De cómo gestionar Una micro sociedad Como la que nosotros estamos gestionando Y además que tenga el éxito que tiene Y que eso obedece siempre El huir del presidencialismo El huir del egocentrismo Y por lo tanto, trabajar con la humildad A favor de los demás Y no creyendo que haces los favores O te tienen que hacer favores Por el hecho de ser algo Nosotros decimos Y tenemos un eslogan Que De nosotros no depende nadie Nosotros dependemos de ellos Porque tenemos la responsabilidad De ejercer La administración de una delegación Y en ese sentido Yo creo que hay cosas Que cuando tú las pones En la escena De la vida real Pues tienen sus contradicciones Y tienes que tener la capacidad De asumir Que los demás tienen Su parte de razón Y que cuando la pones En la escena Curiosamente Esa parte de razón Suele coincidir Con aquella parte de razón Que tú tienes Por lo tanto Es importante tener eso en cuenta Y a la pregunta concreta Yo creo que Yo creo que es Existen Y seguro que como Lo que no existen son Las extraordinarias oportunidades Que la vida les dan Algunos Dejan pasar algunos trenes Yo tengo que decir Que yo no dejé pasar el tren Que cogí el tren Y que conmigo se montaron En ese tren Mucha gente Y hemos sido capaces De llegar Donde hemos llegado Defendiendo precisamente O a partir de La defensa De los más débiles De los más desfavorecidos Y sobre todo Fortaleciendo algo Que es muy importante Para mí Que es mi propia Conciencia ideológica Solemos tener Poca conciencia histórica ¿No? Muy poco ¿Se nos olvidan las cosas Con facilidad? Sí, tenemos una capacidad De dilepsia brutal Se nos olvidan enseguida Las cosas Y es curioso ¿No? Porque en estos momentos Nos están recordando Ciertamente esto que digo ¿No? No hace falta Trasladarse a muchos tiempos Atrás Por un lado Hemos visto Como alguien ha dudado De que Franco Era un dictador Y lo ha puesto En la 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 Y además Y además Lo ha escrito En los libros De la historia Lo han escrito Personajes que están Cobrando Del erario público Para poderlo hacer Y evidentemente En principio Les teníamos como eminencias De la objetividad ¿No? Por lo tanto De entrada Si Si esto Se ha olvidado Aún hay cosas Todavía No diría Más graves Pero sí Tan graves Como las que ha ocurrido En los últimos tiempos Donde La negación Ya se ha hecho Tan evidente De la realidad La incomprensión La La frustración Que se Que uno siente Cuando se da cuenta Que hemos vivido Durante Tres o cuatro años Con una tensión Brutal En esta En esta hermosa Tierra Que es Cataluña Con el tema Del estatut De autonomía Los recursos Al constitucional El El acusarnos De querernoslo Llevar todo Por la cara Todo este tipo De cosas Haciendo de Cataluña En España Una Una especie De De gueto infernal Ideológicamente hablando Esto De verdad Olvidarse tan fácil Y tan sencillo Olvidarlo Tan De tan De golpe Para Llevar a cabo Procesos Como los que se están Llevando en estos momentos No Tienen cabida En ningún sitio Salvo En los intereses Única y exclusivamente Canallescos De la gente Me está diciendo Que no está Para nada De acuerdo Con los posibles Pactos Que se nos vienen Encima Pues no No estoy de acuerdo Pero en cualquier caso Estoy de acuerdo Con la democracia Y por lo tanto Estoy de acuerdo Con las Con las decisiones Que se tomen En democracia Y estoy de acuerdo Evidentemente Que cada uno Ha de asumir La responsabilidad Que tiene En la democracia Y yo por ejemplo En lo que me toca Y en lo que yo Me toca vivir Porque me toca vivirlo Porque estoy en la realidad De las cosas Y además No en el ámbito profesional Ni en el ámbito empresarial En el ámbito ciudadano Lo que me toca vivir Yo tengo que asumirlo Porque soy un demócrata Y por lo tanto A mí me parece correcto Que todo el mundo decida Cómo tiene que actuar En función de sus intereses ¿Vale? Pero lo que no se puede decir Es hoy una cosa Y mañana otra En función de un interés Muy personalizado Muy de trueque Evidentemente En un cambio de cromos Que no entiende nadie Porque el problema No es Si gobiernas hoy O gobiernas mañana El problema es El alejamiento Del ciudadano De los políticos Porque los políticos Se han alejado De los ciudadanos Y ese es el verdadero problema Porque hoy habrá un 30% Un 40% Un 50% De absentismo electoral Pero mañana habrá un 60% Y pasado un 70% Y esto es lo que trae Como consecuencia Al final Lo que traen Como efecto De esta causa Lo que trae Puede ser El populismo Más férreo Y más totalitario ¿A usted Señor Fermín Cajite ¿Le reconocen en Badalona Como una de las personas Más influyentes? Pues la verdad Es que no tengo La sensación Porque De esa situación A mí me pueden reconocer Como la persona Que seguramente Trabaja mucho Y trabaja De acuerdo a unos parámetros Organizativos Muy firmes Muy rigurosos En las que sabe la gente Que yo cuando me comprometo A algo Eso se cumple En base precisamente A que nunca me comprometo A nada que no pueda cumplir Y por lo tanto Voy con una ventaja enorme ¿No? Pero en cuanto a la influencia En primer lugar Porque no la practico No intento que nadie Que ser influente En las decisiones Ser influyente En las decisiones Que evidentemente Pueden afectar A lo que es La actitud De los gobernantes O la actitud De una determinada Posición Si que tengo Una cierta tendencia O si que tengo Una cierta presencia En los espacios sociales Y ese reconocimiento Que tengo En los espacios sociales Que muchas veces He sentido Que alguien Quería Circuitizar Cortarle Es decir Hacer un cortacircuito Con esta sociedad Evidentemente No lo ha podido lograr No lo ha Conseguido Eso debe ser Por algo Supongo Que porque La gente me reconoce Mi origen Saben que yo No lo he olvidado Y además Saben que cuando Tienen una necesidad Solamente tienen que Llamar a la puerta Y ahí está Fermín Casquete Para intentar solucionar No siempre lo soluciona Pero evidentemente Si que he practicado La posibilidad De que Todo lo que es Conflicto Siempre tiene Un resultado positivo También Y si todo lo que es Una situación de debilidad Hay que corregirlo En solidaridad colectiva ¿Es usted presidente De una de las empresas No una no La empresa más grande De Badalona? Pues sí Soy en estos momentos El presidente De la empresa Yo diría Más importante De Badalona En el hecho en sí De lo que significa Digámoslo Generosamente hablando Lo que significa La empresa Privada Con mayor volumen De empleo Con mayor volumen De trabajadores Empleados Y con muchas Evidentemente Formas de hacerlo Evidentemente Nosotros No ahorramos En recursos Del trabajo Sino todo lo contrario Nosotros hemos sido Capaces Desde que se fundó Esta empresa De crear Algo que es posible Porque se está Demostrando Hablando de las teorías Y de las Realidades O de las teorías Y de las prácticas Que se vuelven reales Nosotros comenzamos Con 110 trabajadores 116 Para ser más exactos Y estamos con 800 trabajadores En estos momentos Que dependen Directamente De la nómina De Tubsal Como cabecera De grupo Y en ese sentido Hemos sido capaces De ir generando Recursos Riqueza Que ha hecho Que Tubsal Tenga un patrimonio Extraordinariamente Consolidado Pero al mismo tiempo Los trabajadores de Tubsal Están percibiendo Un 26% Menos De los trabajadores De Tubsal Esos son Rentas Del capital Trasladadas A las rentas Del trabajo Porque si hubiera sido Un reparto Al revés No un reparto Al revés Si no hubiera habido Ese reparto Las rentas del capital Tendrían un 26% Más Esto si se multiplica Por 25 años Es mucho reparto Es mucho equilibrio De esa idea Que nosotros tenemos De equilibrar Las cuentas Del trabajo Con las cuentas Del capital ¿Usted le pasó Alguna vez Por la imaginación Que Badalona Se tendría que gobernar A golpe de porra? No Porque además Yo salí De mi tierra Porque se gobernaba A golpe de porra Y evidentemente Oiría de ella Como la peste Si eso ocurriría Yo la verdad Es que me cambiaría De lugar Lo que sí Que tampoco Tampoco quiero Magnificar O no se debería De magnificar Esa cuestión Hay que tenerlo En cuenta Porque si no Nos podremos equivocar Nunca corregiremos Aquellos Que sí Que plantean Solucionar Los problemas A golpe de porra ¿Por qué no los corregiremos? Porque nosotros Ocultamos también Una parte de la verdad Nosotros no podemos Seguir planteando El oscurantismo O el buenismo Porque el buenismo Ya no existe Nosotros tenemos Que velar Por la realidad Y la realidad Es que Se tiene que poner En práctica La reglamentación De lo que se llamaría El contrato social Natural y favorecedor De lo más débil Pero también De aquel que cumple Con los requisitos De esa norma Porque lo que tenemos Que es nuestra constitución Habla de derechos Y obligaciones Y lo que no podemos hacer Es ignorar Las obligaciones Para no crearnos Una mala imagen Y hacer de buenismo Si aquí entra Todo el mundo No es posible Porque eso Te deteriora Lo bueno Yo escuché En algún momento En el plano Del rendimiento Del trabajo Cuando alguien decía En este país Se mide La productividad Por el que menos Trabaja No se puede medir A la sociedad Por el que delinque Hay que medirlo Por quien soluciona El problema De la delincuencia En la medida Que es posible hacerlo Porque para eso Existen jueces Leyes Normas Y eso hay que hacerlo cumplir Y quien no lo hace cumplir Evidentemente No gobierna No sabe gobernar Y por lo tanto Damos pie Al populista De turno Que evidentemente Esgrimiendo Esa bandera De dice la verdad Porque dice una verdad Que se puede constatar En la medida Que dice una micro verdad Que es verdad Y oculta evidentemente El factor general Y global Que esa es la verdad Más grande Pero que La dice Porque no hay nadie Que salga diciendo Lo contrario Y a favor De la regulación Normal De las cosas ¿Usted cree que Las pasadas elecciones Los distintos alcaldes Han tenido que pagar Una factura De una crisis Que ellos no habían provocado? Hombre Yo estoy convencido Que primero La crisis Global Ha tenido una influencia La crisis Económica Europea Ha tenido una influencia La crisis española Y de gobierno Del estado Ha tenido una influencia En todos los La crisis De la crisis De la crisis De la economía De la crisis De las comunidades Ha tenido una influencia Y como no Evidentemente Eso correspondiente Siendo correspondiente Con esa realidad La crisis De las dificultades De las administraciones Públicas Locales También Pero también Ha tenido mucha influencia La capacidad De ir alejándose De la solución De los problemas Los problemas Los problemas Curiosamente Como me has hablado De los alcaldes Yo tengo que decir Que hay problemas Que están Anquilosados Y que son problemas Que no son capaces No somos capaces De solucionarnos Ni los ciudadanos Ni los que tenemos Una cierta afinidad Con partidos políticos Porque lo que hemos ido Haciendo Ha sido Alejándonos De la sociedad La sociedad No se ha alejado De nosotros Nos hemos alejado De la sociedad Es decir El culto Al presidencialismo El culto A la persona En lugar del culto A la colectividad Ha traído Como consecuencia La obediencia Debida Del gobierno Al partido Perdón Del partido Al gobierno Cuando debería De ser al revés El gobierno Cuando gobierna En nombre de un partido Tiene que llevar Un programa Que esté en sintonía Con la ideología De ese partido Y además De irse enriqueciendo Paso a paso De los impuls Que ese partido Trabajando políticamente En la sociedad Y por lo tanto Rozándose con la sociedad Va captando En las debilidades Que ésta se va En las que ésta Se va produciendo Esto no ocurre En nuestro partido En el que yo Parmilito Y pertenezco Como afiliado De base Pero es que creo Que no ha ocurrido En otros Y por lo tanto Al no ocurrir en otros Al estar mirando Hacia el líder Permanentemente Como si fuera El dios Buda Y evidentemente Nos va a facilitar Todo O el alá O el ya proveeremos Ya proveerá Pues no Esto no sucede Sucede que evidentemente El socialismo Siempre ha tenido Como punto De referencia La cercanía La cercanía con el ciudadano La cercanía Con el pueblo El roce Con el sudor Del labrador El sudor Del trabajador Del que hace pozos Del que está en la mina Y no evidentemente Con las moquetas De los ministerios O la moqueta De las alcaldías Esto es lo que se ha perdido ¿Usted imaginaba Que un día Badalona caería En manos de la derecha? No me lo imaginaba Nunca Pero tenía Cierto Sentimiento De que eso Podría suceder Porque Evidentemente Primero Por la Yo diría La falsedad Manifiestamente Actualizada En estos momentos De algunos políticos En sus compromisos Se iba a poder Producir En el momento Que alguien Se tuviera Como así ha sido El PP En Badalona Tuviera la posibilidad De levantarse Por encima Levantar el vuelo Por encima del PSC Y esto además Yo creo que Sin paliativos Sin paliativos Porque Algunos Establecen Causa-efecto Con Con El lenguaje Y la Y la El discurso Del Albiol El discurso Del señor Albiol Ha sido un discurso Que le interesaba Y punto Y le ha llamado A la práctica Entonces Que nadie Se espante De eso Porque ha estado Cuatro años Haciendo el mismo discurso Y otros cuatro anteriores Haciendo el mismo discurso No ha hecho Una sola propuesta Razonable Dentro De 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 los plenos Y por lo tanto Al no hacer una propuesta Razonable Que pudiera ser asumida De solución A esos problemas Automáticamente Pues hay que decir Que evidentemente Ha estado Durante todo ese tiempo Haciendo campaña Un hombre que ha estado Haciendo campaña Durante cuatro años Pues el premio Es el que es Ha estado rozándose Con todos los barrios Por mucho que algunos digan Ha estado en Yefía Y ha estado en Bufada Y entonces se ha tenido De azul Todos los barrios De Badalona Donde evidentemente Alternativas Designan alternativas Designan campañas Designan Cuartadas Designan estrategias Pues Lo designaban De una manera Mucho más conocedora Del terreno Bueno Nos han demostrado Que eso no es cierto Y que cada vez Están más alejados De esa realidad Porque de verdad No hay puente Porque no hay río Y no hay nadie Que proponga un puente Si no hay río Pero usted no cree Que el tema de Badalona Ha sido un experimento A nivel nacional En cualquier caso Si ha sido un experimento A nivel nacional Nos ha pillado A todos Con el pie cambiado Y yo tengo Serias dudas De que esto sea Algo duradero Primero porque Quiero Quiero Creerlo ¿No? En segundo lugar Porque En segundo lugar Porque seguramente Esto hará despertar Muchas conciencias Y muchas formas De actuar Yo desde luego He aprendido A que jamás Por más tiempo Van a manejar Mi conciencia Usted lleva Más de 40 años En Badalona ¿Se ha sentido Emigrante En Badalona Alguna vez? En Badalona No me he sentido Emigrante En el concepto Global Me he sentido Señalado En algún momento Como algo extraño Por algunas Partes ¿No? Pero claro Yo he sido muy querido En Badalona Y como he sido Muy querido En Badalona Sería muy desagradecido No reconocerle El cariño Que me ha dado Y por lo tanto En absoluto Yo creo que Ellos verán Aquellos que me miran De una manera Que puede parecer Que les estorbo Pero en cualquier cosa Soy una persona Que salvando la disciplina Que siempre he tenido En mi organización política He sido siempre Una persona Capaz de entenderme Con todo el mundo ¿El pueblo también se equivoca? Pero tiene derecho Tiene derecho a equivocarse Porque además Tiene derecho A probar Y a comprobar Que el otro Puede Estar en lo cierto Y por lo tanto Al pueblo No le podemos Absolutamente Tachar de nada El pueblo No ha votado El político O los políticos Que han creído Que le puede solucionar Su problema inmediato Si le añadimos La bola Que existe En estos momentos Que es imparable Que es imparable Que por mucho Que hagamos Evidentemente Vamos a tener Muchas dificultades En el futuro Porque la crisis No va a perdonar Lo haga Un partido O lo haga El otro Los recortes Que se avecina Van a ser brutales Yo no le arriendo Las ganancias A ningún gobierno Si solamente Tiene que contar Con sus fuerzas ¿Cómo ve la A dar espacio A aquellos jóvenes Políticos Que están Pero que no les ven Y que no les ven Intencionadamente Yo creo que se ponen Gafas de sol Gafas oscuras Para no ver Lo que tienen al lado ¿No? Y yo creo que es importante Porque además En nuestro caso Tenemos Un líder joven Porque realmente No es un líder De edad Evidentemente avanzada Sino todo lo contrario Y yo creo que Alrededor En torno a él Ha de poder crecer Una nueva generación Que dé consistencia Evidentemente A sus ideas Pero de otro tipo De otro tipo De mensaje Que es el activismo ideológico Si no hay activismo ideológico Y solamente hay activismo En el terreno De da lo mismo Quien gobierne Como se gobierne O aquello de da lo mismo Gato blanco Gato negro Que lo importante Es cazar ratones Si eso es así Evidentemente Hay que regenerar mucho más ¿A su juicio Zapatero ya está sobrando? En mi opinión Ya debería de haber Convocado elecciones Por tanto Está de acuerdo Con la apatía Que la gente siente Por la política Llega un momento En que llega a pensar Todos son iguales Igual es la pena Ya se lo arreglarán Sí Porque desgraciadamente Hemos de reconocer Que no hemos estado acertados Desde el 2007 En el que se manifestaban Con una cierta contundencia Que no había crisis Desde ese momento Hemos sufrido mucho Todos Los que sabíamos Que existía Y que por lo tanto Sabíamos Que no se decía Toda la verdad Y gobernar Desde una situación Tan complicada Sabiendo que está ahí Cuesta mucho Porque cuesta En el tejido Del militante En el tejido Del afiliado De la ideología Le cuesta mucho A uno Mantenerse intacto ¿Y usted cree Que el PP No sacará de todo esto? ¿Cómo va el futuro? Podemos mirar Con ilusión El PP no nos va a sacar De nada Lo tengo Estoy convencido El problema Vuelvo a insistir Ellos argumentarán A partir de que Gobiernen Que los socialistas Lo han dejado todo En bancarrota Los socialistas Seguramente Una de las cosas Que han fallado En el gobierno Ha sido la de no tener Vocación De serenidad Y de firmeza En las cosas Yo creo que ha habido Excesivamente Excesivas modulaciones De cambio Permanente Y desde luego Desaciertos En que momentos Han aplicado ciertas políticas Porque hay que interpretar Los gestos De algunos ministros Y algunas ministras En momentos inoportunos Cuando han tenido Que sacar una ley Desde luego No han estado La más acertada Y yo me refiero Por ejemplo A las elecciones De Galicia Que en Galicia Hay un 90 Si no más De católicos Practicantes Salir en aquel momento Con las cuestiones Del aborto Que no Podemos decir Podemos estar O no estar de acuerdo Pero plantearlo En un momento De este tipo Significa evidentemente Dar la mayoría Al PP Así que está claro Que esos desaciertos Que parecen Que no tienen Importancia Tienen muchísima importancia En lo que es la táctica Y la estrategia política Si no se concierne Si eso no es así Aquellos vientos Nos han traído Estos huracanes Estos huracanes Si es así Hablamos de Tussal ¿Les afecta la crisis? Como a todo el mundo Se llevan menos pasajeros A dar trabajo Claro Se llevan menos pasajeros Además ha coincidido Con una Extraordinaria Evolución De los modos De transportes Tenemos el metro Que está Evidentemente Pues transportando Pues Unos cuatro O cinco millones De viajeros Que de alguna manera Eran Usuarios Del transporte De superficie Pero tampoco En ese sentido Podemos decir Que eso afecta Nosotros formamos parte Del sistema integrado De transportes Y por lo tanto Lo que hacemos En muchos de los casos Es transportar también Para ese medio Los ciudadanos Que viven en la lejanía Acercarlo también Claro Nosotros hemos planteado Y lo planteamos siempre Es que El transporte de superficie Se mueve por todos los sitios Es muy ágil Por lo tanto Lo podemos adaptar Y ahora con más motivo Y ideológicamente Muy acertados Respecto a lo que es La rentabilidad social De un transporte Es acercar el autobús A los puntos Donde antes No se podía acercar Por cuestiones De De recursos Ahora Los recursos Que hemos Que podemos Ahorrar Pues hemos planteado Una red Que tiene como Respuesta Que nos vamos a acercar A ciudadanos Que antes No lo tenían Y que ahora No solamente van a tener Ese Sino que van a tener El metro Porque les vamos a desplazar Al metro Desde esos puntos Lejanos A las bocas De metro Y usted también Es responsable Del bus Que va al aeropuerto E incrementa El servicio De pasajeros Cada vez hay más Gente que viene Y luego ¿Cuál es el índice De satisfacción De los pasajeros Que lo utilizan? Bueno La verdad es que Tenemos unas estadísticas Inmejorables En todos los aspectos Del airbus Hemos crecido En el primer año De gestión Que fue el año pasado Del 2010 Un 27% De crecimiento En el año 2011 Lo que va del año 2011 Hasta abril Un 32% Significa evidentemente Que esto es un servicio Muy bien acogido Y que además Bueno Al ser evidentemente De riesgo Pues nosotros Nos ha dado Una nueva perspectiva Un nuevo horizonte Y es que Demostramos Que somos capaces De trabajar también Con el riesgo Encima de nuestras Espaldas Y además Ser capaces De pagar Al erario público Un canon Y además Ser capaces De tener Rendimientos positivos En los resultados Recientemente Inauguraron Y no paran De autobuses nuevos Incorporan A sus líneas Autobuses nuevos Y además Adaptadas A las normas De consumo Ecológicos Pues sí La verdad Es que estamos En un momento En el que Ya nos obliga Ciertamente Nuestra propia Filosofía De empresa Hemos de hacerlo De una forma Muy sosegada Porque no podemos Acudir De entrada Que ya tuvimos Un error En los años 87 88 Siendo los primeros Los pioneros En el GLP En el autobús De gas licuado Del petróleo Y tuvimos Una cierta Experiencia Diría No excesivamente Positiva Porque La inercia De los De las cosas Tienden a ser Primero corrosivas Porque te implicas Pero después Y luego vertiginosas Porque si tiene éxito Enseguida Se renueva Y después Evidente frustrante Porque Una vez que pruebas Ya no cuentan contigo Por lo tanto Tuvimos la Gentileza De abordar Un proceso Del GLP Que tenía Una reducción De la contaminación Importantísima De hecho Llegamos Inclusive A construir Una Gelepera En las propias Cocheras A fin De dotar De GLP De gas A los autobuses Que íbamos a plantear Como renovación Y al final Se quedó Simplemente Para los taxis Y al final Evidentemente El desplazamiento De los taxis Porque luego Subieron el GLP Y se acabó La historia Todo eso Primero Entra Y después Te absorbo Y a partir de ahí Eso Para nosotros Ha sido una experiencia Positiva ¿Por qué? Porque hemos aprendido Evidentemente A calificar Las cosas En sus justos términos Y aplicarlas En teoría Tenemos un autobús Que es Muy bonito Que es Una Estéticamente Es precioso El resultado De las prácticas Que hemos hecho Es De una comodidad Extrema Pero claro La tecnología Es Nueva tecnología Por lo tanto Vamos a intentar Por todos los medios Hacer ese bus Que luego vendrá Otro En septiembre Hacerlo Como si fuera Un laboratorio ¿Por qué? Porque tenemos La obligación De velar Porque en el futuro Todos los coches De este tipo Nos dan el rendimiento Que una empresa Como la nuestra Precisa Que es un rendimiento Positivo No podemos jugar Con aventuras Ni ser aventureros ¿Le ve futuro a Tursal? ¿Cuáles son sus prioridades? Bueno Nosotros Hemos planteado Unos procesos Desde hace ya Bastante tiempo Venimos Perfeccionándolos En el sentido De ponerlos en la práctica Que ha sido La renovación profesional No podía ser De otra manera En cuanto a que Entendíamos Que el punto de partida Fue un punto de partida Llamémosle De resistencia En una crisis Importante Porque no hay que olvidar Que veníamos Venimos De tres crisis Hemos pasado Tres crisis Las tres Las hemos pasado Con solvencia Pero la primera Fue la más grave Sin contar esta La primera Fue la más grave Porque fue Poner en marcha Un proyecto Que nadie creía en él Solamente 116 trabajadores Fueron capaces De asumirlo Porque alguien Que en este caso Como yo Fue capaz de Sacarlo Ponerlo encima De la mesa Y ponerlo en práctica Con 116 aprobaciones Eso Era fruto Único y exclusivamente De resistirnos A perder el puesto de trabajo O al menos yo No me resistía Porque tenía claro Lo que era Pero en cualquier caso Tampoco lo perdía Por lo tanto No corría el riesgo De perderlo Hay que decirlo Con tal sinceridad Porque yo tenía Mi trabajo Pero evidentemente Me vinculé a ese proyecto Desde la Desde la Posición De secretario general De la unión general De trabajadores Y tenía la obligación De dar una salida A una crisis Que tenía En 110 trabajadores Ese punto Fue el punto Más crítico Porque ya digo Salimos de la resistencia A perder el puesto de trabajo Y enseguida Nos pusimos en marcha Para ser competencia Y al ponernos en marcha Para ser competencia Hemos demostrado Que es muy difícil Competir con nosotros Porque curiosamente Nuestra competitividad Está precisamente En la capacidad De solidaridad Que tenemos Tanto con la administración Tanto con los ciudadanos Y entre medias Y entre medias Articulamos Un mecanismo productivo Que para mí Yo siempre digo Que es la tercera vía En el sentido De los dos De las dos grandes ejes Del funcionamiento productivo Que es El privado Y el público Y que estos dos Los dos Tienen unos defectos Que son muy difíciles De corregir Y que una Un articular Un mecanismo centrado Puede ser Extraordinariamente Importante En tanto que las rentas Del capital No se persiguen Que sean especuladoras Y las rentas Del trabajo No se persigue Que sean poco productivas Por lo tanto Se apuntan Al justo momento En que la producción Y las rentas Van equilibradas Y por lo tanto Los productos Son mucho más netos También es usted Presidente del Badaluna Que se encuentra Jugando la promoción Está jugando el playoff ¿Se llama eso? Bueno Ahora se llama Liguilla Y por lo tanto Estamos en las semifinales En la ligilla Bueno Están en las semifinales Que con posibilidades Serias también De ascender ¿Cómo ve el Barbaro? Perdimos en En Miranda del Ebro Perdimos 1-0 Lástima que fue En el último minuto No, fue en el 93 O ya en el En el minuto de descuento Inclusive Sí Por lo tanto Bueno Hemos de bregar Quizás con un resultado Diferente Pero tampoco muy desigual Con el que Eliminamos al Leganés Yo creo Sinceramente Que los chicos Están muy fuertes Están con muchas ganas Y que podemos pasar Esta Esta Semifinales Pero luego Bueno El resto ya es una final Ya muy complicada Porque Cada vez quedan los mejores ¿No? ¿Qué libro está escribiendo? Tengo 34 poemas En estos momentos Que estoy Que estoy Que he terminado Y estoy Comenzando a recopilar Algunos que tenía Muy atrasados Para ver si tiramos adelante Otro libro ¿Algún día Escribirá sus memorias? Se están escribiendo Lo que ocurre Es que no las publicaré Mientras viva Será como El legado Que nos dejará Tengo que decir muchas cosas Vamos Que nos dejará A los que queden Que nos dejará a los que queden Tengo que decir muchas cosas Y creo que las diré En la intimidad Para que después El que quiera ¿Todavía tiene ilusión? ¿Usted tiene todavía ilusión Para volver a la política? A la política En el sentido De primera fila No, a la política En el sentido De participar En los debates Abiertos Y en la conciliación De los intereses Ideológicos De ayudar Con su experiencia Voy a ayudar A todo lo que pueda Ser capaz De mejorar Lo que existe Que hay que mejorarlo mucho Bueno Yo le agradezco muchísimo Que haya estado con nosotros Señor Fermín Esta noche Tiene ahí su cámara Me gustaría que Le dijera a los ciudadanos Todo lo que yo no le he preguntado Pero que usted En voz harta Piensa Y le gustaría decirle Que tenga mucha suerte Bueno pues La verdad justo es que Te querría Manifestar Que hay algo Que no me has preguntado Y que esperaba Que me preguntaras Es verdad Y era que ¿Cómo es posible Que alguien Que plantea Que sabe Que tiene Una cierta Sintonía Con un Número importante De militantes Y de afiliados En Badalona Y no solamente En Badalona Sino en la propia comarca Pues no haya No se haya dedicado A la política En primera fila Yo tengo que decir Y lo tengo que decir Con toda la franqueza Que seguramente He sido un egoísta En el sentido De interpretar Que hacía mejor labor Donde lo he estado haciendo Pero creo que Sigo creyendo Que el egoísmo No es en sí mismo Un valor negativo Si el resultado Es el que es En estos momentos ¿No? Yo he sido Capaz de disciplinarme En torno A lo que significaba Y lo que significa Un partido político Una organización democrática Y solamente Me apretarán de ella Aquellos Que no sean capaces De respetar La libertad De expresar Lo que uno siente Y en estos momentos Estoy muy decidido A decir lo que pienso Le pese a quien le pese Y a dedicar Todos mis esfuerzos En crear Construir Participar En una nueva regeneración De este partido Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!